¡Suscríbete al canal! No importa, pero como sea llego con el barrio Y cuando sea famoso nos hacemos millonarios Rapeamos toda la semana a la vieja, hay que darle el diario Oye, desde tan lejos para estar en el mismo lugar Porque así es la vida, a veces hay que informar No me importa que seas del norte y del mismo lugar Porque te gano de visitante y también de local Y cuando estás allá, nunca fue igual No fue igual porque mi nombre siempre pesa más Pero no me lo regalaron, me lo tuvo que ganar A cambio tú en individuales lo tienes que comprar Pesa tu nombre, pero alguien conoce tu apellido Ya no quiero abrir y si no saben yo les digo Porque esto es buen raro, esto es tener contenido Lo tuyo es bulla, lo mío es buen sonido ¡Tiempo! ¡Alto, vi! ¡Suga tu mano, mano, preparala! ¡Suga la suera, 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 preparala! ¡Suga tu mano, preparala! ¡Eh! ¿Qué pasa aquí esto? ¡Mano arriba! ¡Mano arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Eh! Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo! Te cuentan las ovejas para dormir Te vas a preguntar pedazo de encí La misma huevada de Santandita frente a este encí Preguntar la misma mierda para salir de aquí ¿Por qué tienes esa gorra en la frente si tú no fumas? Porque la compré mirando a la luna Pensaba en droga desde la cuna Me la compré a las 12 y la usé a la una Si miras, la luna, si en Perú vale un sol Me las dieron por dos En un premio que RG ganó Pero que chuche, ¿quién pregunta eres tú o soy yo? ¿Puedes perder? ¿Vas a chepar tu carro y vas a dormir? ¿A dónde me tengo que ir? Si contigo al norte también me tengo que dirigir No quiero que critiques gatas y comienzas a afligir ¡Tiempo! ¡Purado él! Por favor, venga, venga, venga ¡Tres, dos, uno! Muy bien, pasa FSN Un aplauso para RG ¡Gracias!